Estamos de regreso en Cocinando y Hablando y como habíamos mencionado hoy también tenemos otra hermosa invitada, pero en esta ocasión más que hablar de belleza exterior, vamos a hablar de una belleza interior que mucha gente en estos momentos necesita. Yo lo voy a llamar así, una belleza mental y precisamente como hablo de mental, estamos hablando de salud mental y de todo lo que lamentablemente está ocurriendo en nuestro país a raíz de precisamente quizás no prestarle la atención suficiente a esos problemas, trastornos, depresión o situaciones mentales que entendemos. Y falta de dinero, porque la falta de dinero pone a la gente violenta. Pero por eso mismo el caso... El problema económico. Todos los problemas que abarca la salud mental y cómo se está reflejando todo esto en la violencia en las calles. Cuando cruzamos hasta un supermercado y chocamos hasta un carrito, ya queremos agredir con quien chocamos ese carrito. Y para eso contamos con la doctora Belkis González para hablar el por qué tan poca... ¿Cómo podríamos llamarlo? Paciencia. Tampoca... No, paciencia, yo no sé. O sea, ¿por qué estamos detonando tan rápido? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Así es. Hay un fenómeno que es la violencia. Y ya parecerá como que la violencia intrínseca que nos pasa, nos atraviesa transversalmente a través de todo lo que hacemos. Y realmente parecerá como la impresión que todos tenemos es que socialmente la violencia ha aumentado. Realmente las estadísticas hablan de eso. No solamente en República Dominicana, en el mundo entero. La Organización Mundial de la Salud habla de un alza importante en la ejecución de la violencia en términos generales en las relaciones entre los seres humanos. Yo diría que... ¿Qué está pasando, doctora? Establecer primero, por ejemplo, lo que es la violencia. La violencia es como el uso de la fuerza o del abuso de poder para que se ejerce sobre otra persona para tener dominio. Y yo sé que ustedes quieren que lo enfoquemos más en el contexto de tanta violencia social que hay, de la poca tolerancia a las personas, que era lo que tú te referías ahorita. Tolerancia, exacto. Tolerancia a la palabra. Sobre todo, ¿tú sabes algo que me preocupa? Que nosotros mismos, como machistas que somos, los dominicanos, los latinos, le decimos a nuestro hijo, ah, no, no, óyeme, dale y llámame. El que te dé, dale, de dependencia. Y llámame. Sí, realmente el patrón de la violencia es un patrón que se puede ejercer desde el sistema familiar. También hay una violencia que ya es una violencia... La violencia va a tener mucho que ver la ejecución de la violencia en sí misma. Va a tener mucho que ver con la cultura también, donde la cultura influye mucho. También es muy importante eso a lo que ustedes se refieren, la educación. Y como tenemos poco tiempo para enfocar este tema, que es un tema muy amplio, yo diría que focalizarnos hoy sobre esa parte de cómo educar para no ver las consecuencias que estamos teniendo hoy día. Y ustedes han visto casos tan importantes como de personas que son muy, incluso personas que han sido entrenadas para tener dominio de sí mismas, por sus profesiones. Y entonces eso nos indica a nosotros que la violencia no tiene que ver con la inteligencia cognitiva, sino con la inteligencia emocional. Entonces la inteligencia emocional se desarrolla durante todo el tiempo de la crianza de los hijos. Yo, por ejemplo, que trabajo con niños en mi contexto de trabajo, infanto-juvenil, sé la importancia que tiene educar en los primeros años de vida. Así que yo diría que es que tenemos que ir enfocando nuestra cultura, nuestra sociedad, hacia la educación temprana sobre la emoción emocional de los niños. Yo soy de las que piensan que en las escuelas debería darse obligatoriamente educación emocional para que los niños aprendan a tener control de sus impulsos. Para que los niños aprendan a aplicar un código moral, un código de ética, para que luego no tengan que reñir con la justicia. Porque en la violencia vemos que a medida que las sociedades y los seres humanos vamos cambiando, también el ejercicio de la violencia cambia. Así que siempre tenemos que tener un foco, hacer estudios, investigaciones, a mirar cómo los seres humanos empezamos a relacionarnos, de qué manera lo estamos haciendo, para entonces poder emplear la ética, la moral y la justicia, la ley, las leyes que se aplican nuevas a nuevos procesos de comportamiento del ser humano. Lo importante de todo esto es detonante de la violencia ahora, porque tenemos mucho más difusión de la violencia. Por las redes sociales. Por todos los medios de comunicación. Y algo, por ejemplo, para mí muy preocupante, que los psicólogos sabemos que eso pasa. Cuando tú hablas de suicidio, viene una cadena de suicidio. Cuando tú hablas de violencia, viene una cadena de abusos, de violencia, del que sea, de cualquier clase. Entonces, yo pienso que también es como focalizarnos un poco más sobre divulgar lo que es educativo, lo que construye, lo que educa. Es decir, difundir lo positivo, en vez de hacernos tanto eco de todo lo que está... Porque se habla tanto de violencia, siempre en un sentido negativo, cuánta muerte hay, cuánto suicidio, cuánta persona ha ejercido violencia sobre otro y le han quitado la vida, homicidios, muchas cosas así. Y cuántos hombres, lo feminicidio, todo eso está bien que conozcamos para saber que estamos en un momento muy álgido de violencia para la autorregulación y para el autocuidado. Y para mejorar las relaciones. Pero no podemos solamente circunscribirnos a esto. Tenemos que educar para que la gente sepa qué hacer, cómo comportarse, cuáles son las herramientas que hay, que existen para uno tener autorregulación emocional. Y además, cómo podemos hacer que sea natural en la educación de los hijos el tener control de sus emociones. Entonces, cómo yo puedo llegar adulto a tener 18 años y llegar a mi adultez luego y tener conflictos y poder resolverlo y poder irme para mi casa y poder decirte, ok, perfecto. O no dejar que tu actitud detone en mí una conducta agresiva. Doctora, usted sabe que me encanta su punto porque, por ejemplo, yo no sé si está mal y usted como doctora me dirá. A mí no me gustan ver malas noticias. Yo tengo mis redes, sigo obviamente por mi profesión, sigo varios periódicos. Pero cuando yo veo noticias trágicas, yo la desecho porque no me gusta realmente qué es lo que usted está hablando de tanta, de promover tanto. Tanta exposición. Tanta exposición de la parte negativa de lo que ocurre antes. No es que vamos a ser ciegos porque hay casos que se hacen viral y es imposible no verlo. Pero en mi caso, yo cuando veo una mala noticia, yo prefiero porque, aparte de que soy muy sensible, siento que la mala noticia, y ayer hablaba de la energía, la vibra y todo lo demás, siento que eso te invade ese tema. Entonces, ya estamos bien cortitos de tiempo y me gustaría que usted le dé un consejo a los padres de que llevar al niño temprano al psicólogo no es malo. De que no es que el niño, ay no, fulano está llevando a su hijo al psicólogo porque está loco, porque ese es el error de la vida. Si no, porque yo quiero educar a un niño en valor y, como usted menciona, que mañana sepa enfrentar una situación. Claro, los niños tienen que ir al psicólogo realmente cuando los padres entienden que los niños tienen alguna dificultad. Pero no todos los niños tienen todo el tiempo que ir al psicólogo. Lo más importante en esto es, sí, claro, si tú detectas que tu niño hay alguna situación importante, es bueno, como tú dices, prevenir y llevarlo temprano más que tarde. Pero en el caso de la violencia es una cosa de educar toda la vida, educar sobre todo en los primeros siete años de vida, con el ejemplo que es importantísimo, obviamente. Como los papás que le dicen a los hijos no haga tal cosa, pero ellos ven que lo hace todo el tiempo. Entonces, cuando hablamos de violencia tenemos un campo muy amplio para abordarla. Pero, es decir, concribiéndome a tu pregunta, es como en el seno de la familia, eduquemos contra la violencia. Y para educar contra la violencia no hay que hablar de violencia. Simplemente hay que mostrar conductas amables, empáticas, respeto, la moral, la dignidad de la persona, la dignidad y la moral del niño. Que los papás muchas veces son los primeros que lo maltratan verbal, gestualmente, aislándolo, ignorándolo, no prestandole atención, descalificándolo y muchos padres pegándole. La mayoría de los padres, la gente se fija mucho en la violencia que ejerce los padres físicas sobre los hijos. Pero la mayoría de la violencia que los hijos ejercen es emocional y psicológica. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Lamentablemente el tiempo... No basta, para temas tan importantes. Como siempre, como siempre, yo llego tarde. Pero es resolvido y le llevamos un mes tarde a la gente. Yo tengo la intención de llegar media hora antes. Muchísimas gracias. La doctora, para que dé información de las personas que quieran conversar con usted, ¿alguna información? Bueno, yo estoy en el Centro de Bienestar Emocional, doctor Seilo García, que está en Los Jardines, en el 809-241-7781. Allá tenemos especialista de la salud mental, de psiquiatra y psicólogo en todas las especialidades. Y también ustedes saben que otras personas me pueden encontrar en el Hospital Infantil. Muchas gracias. Gracias. Gracias.